17 minutos nos separan exactamente de la hora 17 y nosotros estamos en comunicación directa con el señor Fabián La Provítera que es uno de los empresarios de la construcción, de lo que es la venta y comercialización de materiales para la construcción y bueno, Fabián, imagino que entre tantas malas, un poco más aliviado porque están pudiendo trabajar los corralones ¿Esto es así desde cuándo? Contanos Hola Fede, ¿cómo te va? Buen día, o buenas tardes, yo no sé ni en el día que vivo Sí, es verdad, a partir de este viernes por un decreto habilitaron un par de actividades más entre esos corralones de materiales para poder movilizar un poco el tema de las obras de construcción y sobre todo para aquellos trabajadores independientes que puedan tener un ingreso puedan ir a trabajar y puedan tener un ingreso se habilitaron los rubros también de albañilería, electricidad, gas, agua, plomería, claro y bueno, entonces a partir del viernes, nosotros en el caso nuestro arrancamos el viernes al mediodía y trabajamos, bueno, hasta ayer al mediodía, sábado, el horario normal de, o sea, como abren todos los negocios, ¿no? hasta las 17 el día viernes y ayer sábado, por ser sábado, trabajamos mediodía Bien, ¿esperabas esta medida que se tomara? ¿te había llegado algún rumor extraoficial en el gremio de ustedes de la construcción? No, 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 tomó de sorpresa, te digo, yo me enteré el viernes a las 8 y media de la mañana 8 y media, 9 de la mañana y me tomó de sorpresa, de hecho tuve que avisar a los chicos, bueno, y poner toda la maquinaria en marcha porque no estábamos preparados, yo estaba, como nos habíamos ido el día jueves ese que dictaron la la cuarentena a partir de las 0 horas, nosotros ese día cerramos y cuando nos enteramos a la noche, o sea, no habíamos abierto más y habíamos tenido ningún intento impedido por el tema de, creo que lo había comentado yo en otra nota por el tema del cemento y no habían dicho que no, no se podía mover nada y bueno, y nos tomó de sorpresa el jueves, el jueves, el viernes, perdón, a la mañana me tomó de sorpresa, tuve que avisarle a la gente y bueno, tomar, prepararnos con todo porque tuvimos que tomar todos los recaudos para, por el tema de los contagios, ¿no? para poder mantener también un poco el cuidado El viernes ya ustedes estaban trabajando, ¿lo mismo hicieron el resto de tus colegas o no estuviste en contacto con ellos? no sabés Sí, sí, hicieron lo mismo, sí, no sé a qué hora arrancaron todos, pero la verdad que sí, sí, hicieron lo mismo este, ni bien pudieron abrir, abrieron este, es una cuestión que, bueno, que prima a veces la necesidad también, ¿no? sobre todo la gente que está aquí, tiene que trabajar Fabián, este, ¿qué tipo de clientes fueron los primeros en llegar? imagino, yo noté esa desesperación, esa alegría en los parqueros, por ejemplo este, yo no sé, alegría o alivio o gente que, bueno, vive como con el pan, con el billete al día entonces, este, no sé si llamarlo alegría, pero digo, ese alivio de que va a poder llevar a su mesa, a su familia el pan de cada día, pero, digo, ¿cuáles fueron los primeros en llegar, albaniles de obras chicas, de obras grandes? este, ¿qué fue lo que percibiste? no, yo te iba a decir algo, digo, con alegría nadie, viste, porque si vamos a decir que la verdad que nos gusta trabajar te mentiría, alegría no, pero bueno, una tranquilidad y un alivio por el tema de de que el pan salía a trabajar para poder llevar el sustento como si hubo el caso de los parqueros, bueno, toda la gente que vive el día a día la única manera de sobrevivir es con una ayuda si no, no pueden sobrevivir, por eso se están abriendo cada vez más los distintos rubros, le están dando autorización para que puedan movilizarse, porque si no es imposible o sea, a ver, acá hay dos opciones o te cuidás del coronavirus o te cuidás del hambre, porque no tenés otra alternativa no tenemos, el Estado había dicho que iba a garantizar subsidios para las pymes y para, bueno, para poder subsistir más que nada subsidios no para las pymes, sino para poder solventar el gasto del personal y bueno, pero dadas las condiciones y que está el país y era lógico que de alguna manera iba a tener que empezar a movilizarlo porque era imposible mantener a todas las empresas y aparte de eso, a todos aquellos que están que ya les dieron el bono de 10.000 pesos que no alcanzan igual, también es imposible entonces creo que no les ha quedado otra o sea, no es que nosotros queremos trabajar porque somos amantes del trabajo, trabajamos porque no nos queda otra no, no, tal cual, yo lo que quise decir es que, bueno en medio de toda esta situación la pandemia que te dejen Sí, yo te voy a decir una cosa Federico hoy escuchamos un video estuvimos viendo un video que hoy hiciste en directo con Frank Gutiérrez desde España con el médico y la situación es tan difícil y tan triste y tan compleja que te da la situación te da un alivio poder decir bueno, puedo abrir y hay mucha gente que puede trabajar pero por otro lado te da miedo también yo tengo miedo por por la gente que está conmigo que tiene que salir a la calle a hacer reparto lo que estamos en contacto con la gente que viene a comprar que de todos modos se está implementando bastante el tema del teléfono ¿sí? del whatsapp y de la llamada y etcétera, etcétera, para hacer los pedidos y, pero por otro lado también está el miedo del contagio porque esto todavía no, yo creo que todavía no empezó en la Argentina y entonces, bueno por eso te digo, por un lado estamos contentos, por otro lado también estamos un poco asustados y por ejemplo ¿cuáles fueron las medidas que tomó la probítera? en este caso ustedes el corralón de ustedes ¿tenés algún tipo de distancia que hay que respetar? ¿pusieron alcohol en gel a disposición? ¿el mostrador del mostrador? por ejemplo hay comercios que han puesto una cinta y hay tanta distancia hasta el mostrador ¿cómo lo llevas al tema de la prevención? sí, sí hicimos bueno todo eso pusimos una cinta que está más o menos a un metro del mostrador para que la persona que está del otro lado no tenga contacto directo con con el con el cliente después bueno todo alcohol lavandina trapo con lavandina trapo con alcohol tenemos alcohol en el spray en arriba de las máquinas porque sube uno baja el otro entonces cada uno que sube y baja tiene que echarle y tenemos para las manos de los clientes y tenemos para el otro ese producto bueno leesonfort lo puedo nombrar leesonfort para echarle al ambiente o sea tratamos de cuidarnos nosotros y cuidar a la gente que va por supuesto eso ya está es como un reglamento los clientes que han ido la gente el mate comunitario o sea se pierden muchas cosas se pierde la charla del mate y los momentos de relax que teníamos antes que nos juntábamos a tomar unos mates en el fondo y eso bueno se cortó ahora estábamos todos separados y sin mate la gente que va va con toma tiene toma dimensión de lo que está pasando qué es lo que te qué es lo que te comenta el cliente lo notas que accede al alcohol en gel que respeta a rajatabla la distancia sí bueno a veces no se dan cuenta y se estiran y te ponen la mano arriba del mostrador están estirados y nosotros le ponemos alcohol en las manos y sí ellos por ahí no se dan cuenta pero algunos y otros no a veces no prestan atención porque eso a veces uno lo hace a ver no tenemos no tenemos la mecánica de estar todo el tiempo con ciertas cosas en la mano o sea ponernos alcohol todo el tiempo no tenemos esa mecánica ¿me entendés? porque uno lo va con el tiempo se va adaptando pero como el tema de lavarse las manos y uno cree que tiene las manos siempre limpias y no te das cuenta o llevarte la mano en la cara es una cuestión mecánica que uno se tiene que ir adaptando y hacerlo un hábito ¿sí? llega un momento que es como un vicio de estar todo el tiempo con el alcohol y con el jabón que es lo ideal pero bueno hasta que uno se acostumbre a eso y lleva su tiempo ¿cómo se manejan ustedes? ¿ustedes atienden hasta la hora 17 como cualquier comercio? sí ¿y a qué hora abren ustedes la provítera? a la hora de 8 a 12 y de 13 a 17 o sea el horario de apertura es el mismo lo mismo que a la tarde salvo que cierran de 8 a 12 y de 13 a 17 y por whatsapp ¿qué reciben? ¿los pedidos? los pedidos sí consultas pedidos por teléfono tenemos este tenemos el teléfono fijo y tenemos un teléfono celular para 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 todo lo que es llamada entonces el cliente no gasta en ese sentido ¿y el tema de la entrega cómo lo manejan? nos ahorramos el hecho de que venga el cliente al negocio y tengamos contacto tenga que salir esa persona no tiene que salir de la casa nosotros hacemos la entrega a domicilio el cliente le paga al chofer cuando llega el camión el que más protegido tiene que estar es el chofer que anda en la calle y el cliente le paga directamente al chofer y entonces no tiene que moverse de la casa y allá tiene que recibir lo bueno como siempre el albañil Fabián ¿y cómo cómo se manejan en cuanto a la distribución? ¿juntan varios pedidos y sale el camión o sale cada tantos ¿cómo lo manejan? sí depende la depende la necesidad si por eso se juntan tres cuatro pedidos para un mismo lugar como se hizo siempre eso como se hizo siempre se juntan por ejemplo una zona y bueno entonces si en un en un viaje se puede repartir tres puntos distintos a la vez mejor eso se hizo siempre así lo que pasa que bueno te voy a decir que está muy acotado todo porque por ejemplo todo tipo de obras grandes sobre todo aquellas que estaban con empleados de otro lado este empresas de otro lado esas horas no arrancaron o sea estamos vendiendo menudeos prácticamente acá en lo que es el casco urbano y alguna hora así de afuera pero pero muy poco no no ha arrancado la actividad plena tampoco arrancó la actividad de los de los proveedores o sea que nosotros también dependemos de 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 que el proveedor arranque sí que este lunes van a arrancar algunos este por darte un ejemplo el tema del hierro de construcción todavía no arrancó o sea que ese rubro todavía nosotros no vamos a tener reposición recién está arrancando las areneras las canteras de piedra las cementeras y bueno hasta que se estabilice todo eso va a llevar unos días pero bueno todo depende de cómo venga venga el asunto de el coronavirus que es para nosotros lo más importante si el trabajo sí pero si estamos enfermos como yo te dije el otro día no sirve de nada que estemos trabajando lamentablemente se cruzan dos factores que son súper importantes para esta situación que es por un lado la enfermedad y por otro lado la economía por eso el estado ha tenido que empezar a abrir situaciones porque si no no hay forma de abastecer a la gente que está sin trabajar aún no hemos visto el gran el gran foco de la problemática en todos los sentidos me refiero a el COVID-19 en la parte de salud me refiero a lo social me refiero a la seguridad me refiero a la economía esto muchos dicen que esto es apenas el inicio de un camino áspero sí yo creo que sí bueno viste que nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con con este chico con este médico y bueno si bien ellos lo agarró más desprevenidos tienen la diferencia de que tienen un país un poco más organizado como todos los países europeos como el caso de Estados Unidos que si bien es un desastre lo que está pasando los desbordó fíjate que los desbordó Estados Unidos no saben qué hacer primero lo tomaron a la ligera ¿por qué? porque hay una cuestión también económica que ellos defendieron mucho y nosotros como ya veníamos tan cascoteados que decir bueno un cascote más no hace nada es tema que no sabemos hasta cuándo o sea cuándo comienza lo grave y cuándo termina o sea si lo grave nuestro va a ser leve o va a ser fuerte no nos olvidemos que bueno esto ya lo han dicho tanta gente que yo no sé no olvidemos que viene el invierno y eso tenemos que sumarle todas las demás enfermedades que son normales de la época ¿no? porque empiezan los resfríos las gripes comunes las anginas todo ese tipo de enfermedades que son estacionales por lo tanto se van sumando a lo que ya tenemos ahora que es la enfermedad que es terrible lo que está pasando en España por lo menos por lo que pudimos hablar con Frank es muy triste y nosotros tenemos una alta densidad de población muy desprotegida entonces bueno el riesgo que tenemos es muy grande muy grande fíjate Ecuador y Ecuador no está tan lejos de la Argentina o sea no lejos en distancia sino tan lejos de la situación económica argentina es un factor importantísimo para nosotros Fabián por esto de ir al corralón desde el viernes están operando la provítera ustedes y el resto de tus colegas me decís que parece que sí que están todos trabajando imagino que debe de ser así ¿cómo ves la ciudad? ¿has recorrido los bancos? ¿te tocó pasar por ahí? ¿qué pantallazo me podés dar en este viernes sábado y domingo que estuviste recorriendo? bueno no pasé por pasé ayer por el banco no pasé cerca va que pude ver y después lo vi por imágenes que estaba muy bien organizado el tema de los bancos tanto provincia como nación la verdad que ahí vi todo muy ordenado muy muy bien no sé el día anterior el día anterior no pude ver nada de eso pero bueno calculo que ha estado medio complicado también como en otros lugares no tanto pero también así medio complicado y después el resto de la ciudad la veo normal o sea la veo como venía todo este tiempo pero es como que se va nos vamos distendiendo nos vamos como relajando un poquito que eso es lo que a mí me preocupa porque si bien hay algunos que tenemos que salir a trabajar como el caso de dijimos hoy los rubros de la plomería gasita todo eso pero el resto de la familia se tiene que quedar en la casa o sea si no si cortamos eso estamos sonados o sea ya creo que hoy escuché no sé si será verdad o no pero había dos casos en Lobos acá hay dos casos que todavía al final no se sabe nada no sé por qué hace ya diez días o más que están sacadas las muestras y no no se sabe qué pasa yo espero que no vaya a ser así porque si así estamos resonados y los que se tienen que quedar en la casa se tienen que quedar en la casa el que no tiene se debe salir porque esa persona que sale a trabajar es la misma que tiene que pasar a comprar los alimentos para llevar después a la casa no tiene que salir todo el resto de la familia no porque entonces empezamos a relajar y sonamos acá sonamos donde haya un par de contagios acá porque todavía entre todos estamos no hemos tenido por lo menos que sepamos nosotros ¿no? No es la primera vez que he leído cientos de Whatsapp muchos cientos de Whatsapp digo bien en estos últimos quince diez días donde se nos un poco apura con el tema de las de las cifras y de que sea bien claro las autoridades las autoridades gubernamentales por lo menos así lo han demostrado han informado diariamente a través de su parte y bueno y si todavía no tenemos nos preguntan nos pinchan un poco con el tema de que como no se sabe sobre los dos casos sospechosos la realidad es que no tenemos no manejamos información otro tipo de información que no sea esa de hecho le consultamos a Frank y si se demora en España también se está demorando el tema de los análisis acá el único lugar que los están procesando es en el Malbran y más o menos se calcula entre 48 y 72 horas como mínimo pero bueno hay como vos sos un vecino común y bueno notas como que hay también una preocupación en el caso de Montes saber de tener noticias sobre esos casos sí con la gente que he conversado o sea que me puedo comunicar sí yo por lo menos en mi caso estoy preocupado porque el muestreo que se está haciendo en la Argentina es muy lento es muy lento vos nombraste el Malbran pero realmente hay varios centros que se están haciendo de hecho el de acá de Montes creo que se llevó al Rossi de La Plata si no me equivoco este pero se está haciendo muy lento el muestreo entonces si vos todos los muestreos que estás haciendo primero eran 300 ahora llegaron creo que a 500 600 de 50 y pico 60 casos que venía dando llegamos hasta 90 y pico creo ayer ¿no? quiere decir que una vez que aumenta el muestreo aumenta la cantidad de 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 infectados entonces quiere decir que si tomáramos más muestras habría más cantidad yo escuché por lo menos escuché decir que en Chile se llegaba a los 3000 diarios no sé si es verdad pero me dijeron eso 3000 muestreos diarios contra 500 600 que se están haciendo en Argentina para mí es poco porque está dando un porcentaje todos los días una cantidad X de de infectados y eso me preocupa que en Montes no se pueda saber esos dos casos que posiblemente sean negativos pero ni siquiera se puede saber si son negativos voy a aprovechar porque nos está mirando mucha gente y te voy a leer brevemente la municipalidad a través de su parte diario informa que los hisopados fueron enviados por el hospital Zenón Vidal Adorna al hospital Rossi bien este corrijo en el caso este no fue el Malbran sino el Rossi los días 27 y 29 de marzo el primer hisopado ya fue analizado por influencia gripe siguiendo el protocolo de análisis primero se descarta que sea gripe una vez descartado esto se procede a analizar si es COVID-19 en tanto y en cuanto no estén los resultados sería una irresponsabilidad muy grande por parte del municipio levantar las medidas estrictas de cuarentena de ambos casos cabe aclarar que las dos personas no presentan síntomas con respecto a las demoras escapa al municipio y al hospital Zenón Vidal Adorna esta es la parte que te quiero leer a vos y un poco en respuesta a la gente que es muchísima que nos dice el tema de los sospechosos con respecto a las demoras con respecto a las demoras escapa al municipio y al hospital Zenón Vidal Adorna que se aceleren los resultados todas las instituciones que realizan los análisis de COVID-19 se manejan por un sistema de prioridades no por orden de llegada aquellos hisopados en los que los pacientes presentaron síntomas más graves serán los primeros en ser analizados esto es el comunicado y un poco en respuesta que te preocupa que haya cierta demora lo mismo que hasta mucha gente que nos hace llegar por los whatsapp y por los mensajes directos que también les preocupa sí tal cual pero es lo que yo te decía recién lo que pasa es que hay mucha gente que es asintomática mucha gente que puede tener un dolor de garganta puede tener un poco de fiebre y eso no quiere decir que no tenga el virus encima entonces si vamos a o sea toda la persona que tenga un dato sospechoso a ver si va uno con dolor de tobillo no tiene nada que ver ahora si una persona con síntomas similares y yo creo que se lo tienen que hacer esa es la manera o sea si esta gente que tiene estaba sospechada estuvo en contacto con gente infestada o tuvo contactos o por alguna manera porque por algo estaban en cuarentena y le hicieron el hisopado o sea que tengan prioridad porque no tienen nada entonces quiere decir que ya estamos colapsados porque si hace ya el día 26 27 dijiste sí pasaron pasaron 8 o 10 días o sea que hoy es 5 o fíjate que estamos muy atrasados entonces Fabián hay algo que te quiero te quiero resaltar por ahí no lo escuchaste pero legalmente están obligados las autoridades a confirmar si es positivo el caso por lo tanto no te da tranquilidad vos que haya un respaldo legal o mejor dicho una disposición que dice que se puede penar el no informar ellos están obligados a hacer una pandemia e informar por lo tanto si fuese positivo la información va a estar al instante pero ¿quién tiene obligación de informar? ¿el municipio? el municipio y el hospital se no envía de horna pero si no no le mandan el informe del instituto donde se puede hacer el análisis el hospital no puede informar y el municipio tampoco o sea ahí está el punto yo no estoy diciendo que el municipio o el hospital no están informando no informan porque no tienen ningún dato no tienen datos del instituto del lugar donde fueron a hacer el análisis pero acá bien claro dejan que escapa a ellos que es una cuestión de orden de prioridad más grave va a entrar primero pero ¿escapa a quién? ¿al municipio y al hospital? exacto lo que están explicando es que el sistema de análisis no va por orden de llegada sino por el estado a nivel tal cual es lo que yo te estoy diciendo no tiene nada que ver el municipio y el hospital eso tiene el problema está en el lugar donde se hacen los análisis si nosotros no vamos a poder analizar más de 200 300 o 400 personas por día en la Argentina o 500 vamos a estar complicados me parece a mí yo no puedo dar esa opinión así porque no tengo la experiencia ni soy un profesional de la salud pero si en otros lugares se están haciendo mil mil quinientos dos mil tres mil y están dando cifras parecidas a las nuestras pero con 500 entonces quiere decir que estamos muy atrasados en eso el hospital y el municipio van a informar cuando tengan la noticia de parte o del ministerio de salud o del centro de salud donde llevaron a hacer el análisis obviamente el municipio o el hospital no van a decir dio negativo o dio positivo si no tienen el aviso eso se entiende yo ya lo estoy repitiendo porque ya lo dije claro te preocupa te preocupa al igual que la mayoría me preocupa el tema de las muestras que se envían y que no hay resultado o sea no del resultado que me está perfecto pero en este caso de los casos sospechosos esta gente está aislada por lo tanto si fuese positivo no es que va a ir al corralón no es que va a ir al corralón tuyo a comprarte no no yo no estoy diciendo eso yo no estoy diciendo que esta gente no está aislada ya sé que está aislada ya la escuché a la chica de Roale hablar están aislados perfecto pero yo me preocupa la lentitud que tiene porque si a ver vamos a dar un ejemplo yo me voy a hacer me siento mal siento que tengo fiebre me duele la garganta me hacen un hisopado y me mandan a mi casa y no me dicen para cuándo va a estar tengo coronavirus y no sabemos y tengo y todavía no sabemos pasó una semana y no sabemos esta chica como la otra persona creo que un señor mayor de que estaba en el hospital están en cuarentena y no saben qué es lo que les pasa o sea supone que no tienen nada porque no tienen cuadro no están asintomáticos pero y quieren saber que les pasa vos haces hincapié en que si uno lo tuviese la necesidad lógicamente claro cuando me agarre que yo puedo tener una una como se llama unos síntomas leves y me hago hacer me sacan las muestras y las muestras se tarda una semana cuando me traen me dicen si tenés coronavirus y ya Fabián ya se fue ¿me entendés lo que te dijo? si, si, si entiendo, entiendo 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 por lo que escuchamos hoy por lo que escuchamos hoy también de lo que dijo Frank ¿por qué? porque a los por ejemplo a los más jóvenes y todo eso pensaron que no les iba a agarrar entonces se han hincapié en los mayores y resulta que hay gente de 30, 40 años que se está muriendo y hay personas que no sienten el síntoma y hay personas que van cuando ya no dan más entonces bueno si vos le vas a avisar que tenés un coronavirus a los 15 días cuando lo fuiste a avisar ya el tipo no está más me parece a mí por ahí me estoy equivocando no quiero meter la pata porque me estoy metiendo en un terreno no, no, entiendo entiendo tu preocupación pero yo estoy preocupado por eso ¿entendés? imaginate que pasen empiecen a aparecer casos un poco más más masivos o más abultados en el conurbano ¿sí? en lo que es el Gran Buenos Aires donde hay una población enorme y si van a tomar 400 muestras por día estamos muy mal eso es lo que es yo voy es capacidad tenemos nosotros de muestreo nosotros hablo del país ¿no? de la salud argentina Fabián acá me dice y ya no te molesto más dice Laura me pregunta hola Fede ¿cuándo pueden arrancar los albaniles? recién engancho bueno la entrevista vos me decís que ya están de la misma forma que el corralón los albaniles se están yendo a comprar claro los albaniles primero a ver hubo una porque esto también es como yo te decía los otros días es un poco se va haciendo todo en el momento si van surgiendo la inquietud y las situaciones y el gobierno va tratando de pilotearla como puede entonces ¿qué hizo? primero sacó lo primero que pasó fue cuando cuando el presidente dijo todos los comercios básicos ¿sí? alimentación sanidad bueno todo ese asunto y después nombró ferreterías ¿sí? dentro de los de los cuatro o cinco fundamentales nombró ferreterías entonces bueno ferreterías estaban abiertos todo aquel que vendía alimentos de ferretería y no sé si se apinturería el rubro pero todo aquel que vendía alimentos de ferretería podía tener abierto pero para situaciones de necesidad o sea a ver se te rompe un caño en tu casa te está saliendo el agua vos necesitas comprar un repuesto una canilla o un calefón que se te pinche alguna cosa que vos necesitas para eso bueno nosotros ¿qué pasa? como somos de costumbre ¿qué hacemos? dijimos bueno ya que estamos en casa aburridos vamos a ponernos a pintar a rasquetear las paredes pintamos las ventanas ponemos a pintar muebles hacemos y que van a qué sé yo ponele entonces todo el mundo iba a la ferretería a buscar pintura o sea no iban a buscar el caño que se pinchó en este caso también primero se habilita los corralones después los albañiles empiezan a preguntar porque a los albañiles no le habían autorizado o sea no salió una pará pará acá estoy leyendo repasando el comunicado del municipio donde dice mediante la resolución administrativa 450 barra 2020 el gobierno nacional amplió el listado de actividades exceptuadas al aislamiento social preventivo obligatorio del decreto de necesidad de urgencia 297 barra 2020 las nuevas actividades exceptuadas son venta de insumos y materiales de la construcción provistos por corralones o sea en este caso la provítera actividades vinculadas con la producción distribución y comercialización forestal y minera curtiembres aserraderos y fábricas de productos de madera fábrica de colchones y fábrica de maquinaria vial y agrícola actividades vinculadas con el comercio exterior exportaciones de productos ya elaborados e importaciones esenciales para el funcionamiento de la economía exploración prospección producción transformación y comercialización de combustible nuclear servicios esenciales de mantenimiento y fumigación mutuales y cooperativas de crédito mediante guardias mínimas de atención al solo efecto de garantizar el funcionamiento del sistema de créditos y o pagos inscripción identificación y documentación de personas pero acá no dice nada de albañiles chofa con eso te digo si me dejás que yo siga eso fue a la mañana el 3 de abril llega el comunicado por parte del municipio claro entonces leímos todo y yo hice la consulta al municipio y me dijeron acá no no estipula que sean albañiles que los albañiles puedan empezar las obras porque yo lo primero que pregunté digo entonces están todas las obras habilitadas no las obras no dicen porque ves que hay como grises dentro del de la regla si no para qué va a estar abierto el corralón entonces vos decís bueno eso es lo que yo plantee y me lo explicaron y me dieron o sea me dijeron si es verdad es así porque como para qué va a estar abierto el corralón voy a vender cemento a quien si no puede venir el albañil a comprarlo que lo tiene que usar es obvio entonces qué pasó a la tarde a la tarde sacaron otro comunicado o sea el gobierno sacó otro comunicado diciendo que se habilitaban a los rubros de albañilería y todo lo que ya te nombré a la tarde eso fue a la tarde o después del mediodía ponerle antes o sea el mediodía o después del mediodía ¿por qué? porque había quedado ese hueco en el medio que no se entendía que pasaba ¿entendés? entonces los albañiles decían tenemos que pedir permiso a la municipalidad y las municipalidades decían no, no podemos darnos otro permiso porque acá no dice que podemos dar permiso a los albañiles entonces después apareció la reglamentación al mediodía o a la tarde bien donde se habilitaba ¿me explico? sí, sí pero para obras pero para situaciones de necesidad o sea obras grandes como por decirte una obra en vencrencia no no estaría dentro de de ese de ese margen pero si las obras pequeñas de los de los sobre todo cuentapropistas que son los que veníamos hablando y que estaban complicados con el tema del ingreso esa gente no tiene ingreso si no trabaja entonces se habilitó para que esa gente pueda tener un ingreso que supuestamente al principio el Estado iba a subvencionar todo eso dado que el Estado no puede hacerlo porque es imposible se va a tener que habilitar por eso te digo volvemos a lo que te dije los otros días acá estamos entre la pandemia y la miseria ese es el punto nuestro que no sabemos qué va a pasar por esa cuestión porque estamos entre la pandemia y la miseria tenemos que ver para qué lado salimos bueno Fabián La Provítera es el propietario de materiales para la construcción La Provítera ahí si es están ubicados sobre Ruta 3 y Libertad ¿verdad? sí ¿te acordás del Whatsapp? no creo que es 68 73 41 68 73 41 si 68 73 41 y ustedes toman por Whatsapp el pedido o cotización lo que necesite la gente y se lo llevan exacto lo bueno de esto el menor la gente no tenga que moverse de la casa o sea la obra que el albañil el constructor todo aquel que necesita un material lo hace por teléfono no tiene que venir al negocio nos deja todos sus datos nosotros le reenviamos el valor el presupuesto lo que necesiten y le entregamos la mercadería sin que ellos se muevan de la casa bueno eso es lo bueno el menor contacto posible es algo que que sería es lo mejor para nosotros también para ellos y para nosotros Fabián te mando un abrazo enorme siempre es un placer hablar con vos porque es la visión de una visión diferente es una visión de un empresario de la construcción de materiales una visión de alguien que le gusta analizar la realidad diaria de monte de la provincia de la nación y bueno que por ahí tiene una visión un poco más áspera crítica de la política y todo eso dentro de lo que conozco y puedo saber algo Fede si hay cosas que no me gusta meterme mucho porque hay terrenos que no que no conozco y a veces uno por hablar opina y pasa como pasa en las redes sociales o sea opina todo el mundo después se terminan peleando cosas que veo muy feo eso yo eso también cosa que nosotros tenemos que hoy estar más unidos que nunca el pueblo no sabemos mañana de quién vamos a necesitar de quién vamos a precisar entonces tenemos que estar más unidos que nunca acá la política hay que dejarla de lado hoy toca estar un gobierno y ese gobierno hay que apoyarlo y acompañar en todo lo que se pueda y en lo que nos indiquen los protocolos sobre todo por el tema de salud y bueno y como nosotros tenemos que apoyar que los gobiernos también nos apoyen un poco a nosotros y sobre todo a la gente que más complicada está abrazo grande Fede bueno nos estamos viendo me quedé con algo que dijiste que notaste que los montenses como que nos estamos relajando un poco en cuanto a la cuarentena y eso entendí bien sí porque ¿sabés qué pasa? que a ver como esto es un fantasma el virus es un fantasma si uno no sabe dónde está entonces como vos que vos decís bueno yo hablaba hoy con el vecino entonces acá en el barrio se supone que no hay ningún contagiado entonces yo puedo caminar por el barrio tranquilamente y no es la idea pero digo bueno puedo caminar si total la persona que viene atrás mío viene a una cuadra y no me voy a contagiar porque supuestamente el virus no está así tirado en el piso esperando que vos pases para absorberlo entonces puedo caminar entonces ¿qué pasa? o sea cierto relax puede haber pero no tampoco nos enloquecamos o sea tampoco nos vayamos a meter por eso pasó eso que pasó con los bancos fue un desastre eso que pasó en Gran Buenos Aires en Capital fue un desastre pero es distinto a lo que pasa acá acá teniendo cuidado cuidándonos un poquito podemos tener suerte por eso digo que nos tenemos que acompañar entre todos abrazo y nos estamos hablando pronto Fabi gracias un abrazo grande para todos